Hola, hola, les habla Sebastián Moyapace de Tucson, Arizona, Estados Unidos y este es su canal Geología, Life y Healing y esta es una edición especial celebrando el Día del Ingeniero de Geólogo en el Perú que fue el 17 de septiembre la semana pasada y un saludo muy especial para mi universidad, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú y todas las universidades en el Perú y en el mundo esta vez les he traído muestras que solamente se van a poder ver en una ciudad, en un museo disfrútenlo, de mi corazón al tuyo y vamos por la primera muestra esta es la primera muestra, es un cuarzo de 1.5 metros por 2 metros de altura con los cristales bien formados se ve lindo, está hermoso me gusta mucho, está en la entrada de un museo acá en Tucson está hermoso, muy bonito y le he puesto el zoom para que se pueda ver mejor está bien bonito hermoso, ¿no? grandes, grandes cristales bien formados y ahí se ve nitidamente, ¿no? los cristales las formas, ¿no? hay un zoom, zoom out y es hermoso muy bonito muy bonito bellísimo esta es una muestra de calcita con pirita orientada en sus aristas aproximadamente de 80 por 60 centímetros pueden ver cómo brilla la pirita es una muestra de una de las minas en China dentro de este museo acá en Tucson es hermoso, ¿no? bellísimo espectacular y este es un estibanita mineral de sulfuro de antimonio de 1 metro por 45 metros .45 metros de altura los cristales pues grandes bonitos, ¿no? eso solamente se ve, ¿no? en un museo, en una ciudad, ¿no? bellísimo hermoso hermoso muy bonito toda la vitrina es grande, ¿no? todos los cristales de estibanita y ese se usa desde dos, tres mil años desde la época de los egipcios aquí es la formación de fierro bandeado de 2.450 millones de años de antigüedad formado en el fondo marino del antiguo mar una muestra de Australia, ¿no? 1.5 metros por 2 metros de altura y ahí está la descripción ¿no? si le pueden poner un paus si le leen pero, ¿no? las bandas de hematita y magnetita ¿no? en el fondo del océano generado por el Sayanobacteria, ¿no? ¿no? ahora estamos viendo una plata nativa como como si fueran alambres, ¿no? una plata nativa de 7 por 15 centímetros muy bonito otra plata nativa de 10 por 15 centímetros eh se ve muy bonita bellísimo la plata nativa y acá otra plata nativa tal como como se se encuentra en el campo mmm muy bonita de 18 por 13 centímetros de de ancho de altura de 18 muy hermoso muy bonito acá tenemos una secuencia de plata nativa de diferentes tamaños ¿no? esa es una muy bonita es otra forma de plata nativa así es como se se ve sin que se limpien los cristales ¿no? así sí muy bonito otra ¿no? como arbolitos ¿no? y otra plata nativa ahí también los sistemas más gruesos y será de unos 15 por 10 más o menos grandecito es bastante bien bonito bien bellísimo ¿no? muy bonito muy bonito muy bonito entonces ahora vamos a ver el cobre nativo de 18 por 12 centímetros ¿no? vamos a ver las formas dentiformes ¿no? le llaman el metal rojo muy hermoso no sé se forma en las en 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 las ranuras ¿no? las fracturas se rellena otro cobre nativo con su forma dentrítico ¿no? tal como se ve no está limpiado sus sus cristales otro cobre nativo sus formas dentríticas como si fueran arbolitos ¿no? o ramas de árboles otro un poco más masivo pero todo es cobre nativo y hay uno más el último es así en las en las fracturas es donde se rellena ¿no? el cobre nativo muy hermoso muy bonito y bellísimo ahora otro cobre nativo es de 15 por 8 centímetros es de ya los cristales bien limpios bonitos ¿no? bien bonitos su forma dentrítica el cobre nativo el metal rojo ¿no? bellísimo ¿no? bellísimo me encanta bellísimo ahora vamos a mirar oro nativo de diferentes tamaños el más grande es de 18 por 10 ¿no? este será 5 por por 4 este será pues de 4 por 3 en su forma dentrítica todo eso oro nativo oro nativo bien bonito y este será de unos 15 por 10 más o menos bien bonito su forma dentrítica en la parte posterior hay otra muestra todavía ¿no? acá otra y ahí cambia un poco la luz pero si se ve si se ve si se ve claramente ¿no? la la el oro ¿no? ahí está el oro dentrítico muy bonito muy bonito bellísimo ¿no? bellísimas muestras muy bonito otro 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 más pequeño que será de 8 por 6 8 por 5 el mayor es de 18 por por 10 ¿no? este es de 18 por 10 me parece ya hay otra muestra en la fractura en la ranura rellenando ¿no? la muestra y ahí de regreso las muestras ¿no? bellísimas ¿no? va a disfrutar muy bonito muy bonito bellísimo y otra más y está regresando desde donde hemos empezado y esta es la última muestra es de 17 por 12 en una fractura también rellenando ¿no? oro nativo bellísimo 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 ¿qué les pareció? ¿les gustó? ¿les encantó? ¿les sirvió? espero que sí y nuevamente un feliz aniversario feliz día del ingeniero geólogo en el Perú y en el mundo un abrazo fraternal de corazón que lo hayan disfrutado que lo hayan pasado muy bonito y que cada momento se les sea mejor y mejor muchas gracias 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 gracias